Consejos para tener un cabello largo. Gracias por acompañarme. Este es el mes en donde yo te voy a subir varios consejos. El mes de los consejos capilares. Y es el mes en donde te voy a dar muchos consejos conforme a mi experiencia, conforme a lo que he visto, estudiado y he detectado o experiencias de los demás. Y bueno, ya te hablé sobre la densidad capilar conforme al paso de los años. Ya te hablé la importancia de cuidar el cabello y que estás a tiempo, no importa tu edad. Te he subido mis consejos sobre los 40 cuando estás llegando, cuando ya los pasaste. Y de verdad son muy interesantes. Entonces, hoy te voy a hablar rápidamente de los consejos para que el cabello crezca largo. Porque en mi canal te estoy hablando sobre el cuidado del cabello. Y una de mis funciones que siempre he dicho es que quiero que mi cabello crezca sano y crezca muy largo. Aplaro el punto que también te había comentado que, no por hablar mal de nadie, pero es casi imposible que el cabello te pueda crecer en una noche 3 centímetros. O que luego te ponen las fotos de resultados. El cabello aquí, 5 días. El cabello acá, 10 días. Y el cabello hasta acá, 20 días. O sea, dices, por favor, eso es ilógico. O sea, es como si yo te dijera, crece tus huesos, crece tu altura en una noche. Pues claro que no va a pasar. O te dijera, crece tus uñas 10 centímetros en una noche. Pues tampoco va a pasar. Eso es lo mismo que pasa con el cabello. Que si te pones tratamientos para la estimulación, sí, sí ayudas, proteges, engrosas la hebra, creces sano. Sí, yo no digo que no. Pero no te va a crecer, en ese tiempo no te va a crecer esa cantidad. Lo he dicho. Así es que te voy a dar mis consejos. Obviamente, no cortar. No cortar tu cabello a menos que lo amerite. Obvio, si lo tienes como que muy reseco y dices, ok, ya estuvo bueno, yo lo quiero cuidar, lo voy a cortar y de ahí en más lo voy a cuidar sano, obvio. Dale el corte, quítale todo lo maltratado y trátalo bien. Pero si no es necesario, no lo cortes. O sea, no lo cortes en extremo porque ahorita voy a darte otro punto. No lo cortes como que, híjole, lo quiero tener largo, pero, ay, mírale, vi el cabello bien padre y lo corté hasta aquí. Obvio. Trata de no cortar. A lo mucho, a lo mejor, cada seis meses, córtale un dedito. O cada año, córtale un dedito, un dedito y medio, hasta dos, hasta ahí. Pero no lo cortes. Otro consejo, que no lo había notado, pero hasta ahorita se me ocurrió, es, trata de cortártelo tú. Ya te hice como tres, cuatro videos mostrándote cómo me lo corto. No por menospreciar a los profesionales. Ellos estudiaron, saben su trabajo, no estoy hablando mal de ellos. Pero suele pasar de que, obviamente, tus pensamientos no son los mismos de otra persona. Entonces tú vas, despúntamelo, y lo traes aquí, ya lo traes hasta acá, y sales enojada. O sea, hay maneras, dependiendo del tipo de cabello que tengas, mi cabello es muy noble para cortármelo yo. Tengo una amiguita que es muy lásia, ella no se lo puede cortar. Le queda mordido, ella sí tiene que ir a que se lo corten. Pero si tu cabello permite que tú te lo puedas cortar, córtatelo tú, y te voy a dejar abajo el link de las diferentes maneras en las que me lo he cortado yo sola. No lavarse seguido el cabello. Es fácil de entender y te voy a decir por qué. Te he hablado sobre esto en otros videos, que tu cabello se rega un aceite capilar que es único, que es el tuyo. Que tu cuerpo genera lo que tu mismo cuerpo necesita. Mi cuerpo no genera lo que tu cuerpo necesita, mi cuerpo genera lo que él quiere decidir. Si él dice, yo le voy a dar más vitaminas a las uñas, órale, él lo hace. Yo le voy a dar más vitaminas a la piel, él lo hace, o al cabello. Él va a producir el aceite que tú necesitas. Entonces, si tú no lavas muy seguido, estás quitándole ese aceite que al final es un nutriente para tus puntas. Es muy importante que no lo laves seguido. ¿Cómo podemos empezar? Súper fácil. Entonces, yo lo lavo, trato de lavarlo aunque sea una vez a la semana. A veces, dependiendo del clima o dependiendo de las cosas, lo lavo dos veces a la semana, no más. Si tú estabas acostumbrado a lavarlo diario, o un día sí y un día no, empiézale, empiézale a aumentar los días. O sea, si hoy, hoy, dices, voy a empezar, hoy lo lavé, me voy a esperar dos días y lo voy a lavar. Pasa una semana y dices, bueno, me voy a esperar tres días y lo voy a lavar. Así, tu cabello va a tener una reacción al principio porque está acostumbrado a lo que tú le haces. Así es que no te desesperes. Va a tener una reacción. Si lo lavabas diario, al segundo día te va a decir, oye, ya lávanme, miren cómo estoy. Calma, va a tener una reacción, pero poco a poco lo vas a conseguir. Si es que quieres que te crezca largo y que tus puntas estén nutridas. Y el punto que yo he hablado mucho y que hasta te hice un video, porque lo sigo hablando, y es el tema de sulfato, siliconas, parabenos, petrolatos. Ahí te va rápido eso. Si quieres que tu cabello te crezca sano, no uses siempre, no uses siempre un shampoo, acondicionador que tenga estos ingredientes. Sulfato en el shampoo, siliconas, parabenos, petrolatos, en el shampoo y en el acondicionador. El acondicionador no tiene sulfato, porque el sulfato es una raza grasa. Si tú lo usas siempre, esos shampoos con sulfatos y acondicionadores con silicones, parabenos, petrolatos, bla, 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 ¿qué es lo que pasa? El sulfato te va a quitar la grasa, te lo va a súper limpiar, ¿sí? Pero entonces te va a quitar la grasa que tu cabello necesita, que genera tu cuero. ¿Y qué hace el acondicionador con silicones, parabenos, petrolatos? Pues, ¡ah, lo maquilla! O sea, el mismo cabello está reseco y dice, ¡ah, ¿qué me hiciste? No te preocupes, dice el acondicionador. Yo te voy a ayudar para que no te veas tan reseco. Pero no lo nutrió, o sea, solamente es una capa que se adhiere como si fuera un impermeable, pero no lo nutrió. Por eso, cuando tú estás intentando dejarte el cabello largo y se te reseca de las puntas, se te reseca de las puntas, porque no permite, esa silicona, ese parabeno, no permite que esto muta. Ahora, rápidamente te digo que cuando estás en tratamientos naturales, porque este canal habla de la naturaleza, de verdad, si eres científica o cosas así, perdóname, pero no creo que sea tu canal. Si tú estás haciendo muchos remedios naturales, sí, lávate por lo menos una vez al mes con un shampoo únicamente con sulfato. Ve a ver mi video de shampoo con sulfato, y no es bueno, no es malo, y te explico por qué. Ve a verlo, ahí vas a entender lo que te estoy diciendo más a profundidad. Porque si tú no lo lavas con sulfato y te pones mascarillas, te pones shampoos, y acondicionadores naturales, vas a generar dermatitis, vas a generar hongos, hasta calvicie. Es normal, porque es producto natural y es producto sobre producto, sobre producto, se acumula, se acumula, es como cuando dejas la comida afuera y se echa a perder, exactamente así, y obvio con otras características porque estamos hablando del cuero cabelludo. Entonces, por lo menos una vez al mes solamente con sulfato. Y ese día, puedes ponerte una mascarilla, porque obviamente, el shampoo únicamente con sulfato, te da la sensación de que se resecó el cabello. Pero, lo puedes acondicionar. Me puse un acondicionador de vinagre, ¿no? Me puse crema para peinar, no me puse otro acondicionador que tú acostumbras a ver. Solo el vinagre, porque aquí te he estado compartiendo funcionales con vinagre. Dime, ¿qué áspero se ve? ¿O qué reseco se ve? ¿O qué opaco se ve? ¿O qué sin vida se ve? O sea, es cuestión de entenderlo. Este tema es importante. No utilizar herramientas de calor, si quieres. Si tú estás anhelando que tu cabello te crezca largo y sano, no utilices secadoras y no utilices planchas ni cosas que te enricen, nada que contenga calor. La secadora tiene que ver, depende con tu clima, donde vives. Si tú vives en una zona de calor y le pones a la secadora, a lo más caliente, para que según tu tex seque súper rápido, ¿qué estás haciendo? Estás resecando las puntas y si las puntas se resecan, pierden vitalidad, pierden vida y si eso pierde, ¿qué crees que pasa? Se abren. Entonces, yo nomás digo, cuando tú pones el aire caliente aquí y aquí en tu piel, obviamente eso sí lo vas a sentir, ¿qué haces? Te quema, te enrojece. Esto es tejido muerto y esto es más el garito que la piel. Entonces, no utilices herramientas de calor, acepta tu cabello como es. Y es que no me gusta hacer risada, acéptalo, no lo planches. Es que no me gusta hacer láser, lo quiero enrizar. Acéptalo como es, eres preciosa. Recibiste lo que tenías que recibir, ese cabello láser, o ese cabello rizado, o ese cabello afro, o ese cabello ondulado, lo que hayas recibido, acéptalo. Es precioso. La toalla, para secarnos el cabello. Ok. Hay toallas, las toallas tradicionales con las que te secas el cuerpo, para el cabello no es muy, muy recomendable si lo quieres, quieres que crezca sano. Ahí te va. ¿Por qué? Cuando tú utilizas esas toallas, tienden a hacerte mucho frizz, y hacen mucha fricción, 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 porque las fibras de esas toallas tradicionales son como que un poquito más gruesas, más rígidas, más rudas. Al tú hacer fricción, a cada rato, estás como que raspando las hebras. ¿Qué te va a provocar? Te va a provocar frizz, te va a provocar como que se troce la hebra capilar, dependiendo del grueso de tu hebra capilar. Y no son buenas. No son buenas. ¿Qué es lo mejor? Yo soy partícipe de reciclar todo lo que pueda. Yo no me he comprado una toalla de microfibra, es más, yo te la voy a aconsejar, pero yo no la he probado, porque sé que con varias personas que yo sigo, que yo les tengo fe a todo lo que aconsejan, usan toallas de microfibra. Esas son las mejores, pero también las camisas de algodón de 100% algodón que de repente tienes por ahí que ya no quieres, yo lo que hice fue cortar esta parte y esta parte entonces me quedó así abierto y fui uniendo varias. Tengo tres toallas así súper largas, ya están bien feas, pero sirven, y yo las cosí y me hice mi súper toalla de camisetas de algodón. Eso es lo que yo ocupo. Pero puedes ocupar una toalla de microfibra. Mascarillas naturales. Ese es mi tema favorito. Mascarillas naturales, sí, mascarillas comerciales también, pero que no tengan siliconas para venos petrolatos. Es bien complicado de entender ese punto, pero si ya lo entendiste, ponte la mascarilla comercial que no tenga siliconas para venos petrolatos. Importante. Mascarillas naturales, en este canal tienes para aventar mascarillas. Por favor, métete a mi carpeta en listas de reproducción de mascarillas y tratamientos. Vas a encontrar muchas que para la resequedad del cabello, que para hidratar el cabello, que para reconstruir el cabello. Todo eso lo vas a encontrar. Cada cuento me las puedo poner cuando tu cabello te lo pida. Si tu cabello te lo pide, póntela. Si tu cabello no te lo pide, no te pongas nada. Hay diferentes mascarillas. Las mascarillas que son para estimulación capilar, que yo te he dicho, que el cabello te crece mayormente por lo que comes que por lo que le pones, pero sí le ayudas un poquito. 85% es lo que comes para el crecimiento capilar. El restante es como lo tratas y lo que le pones. Entonces, hay diferentes mascarillas. Mascarillas de estimulación capilar solo van aquí. No tienen que ir acá. Porque si hiciste una de cebolla, pues acá no le va a beneficiar. O si hiciste una de jengibre, pues tampoco le va a beneficiar. Aquí súper bien. Mascarillas de reconstrucción, mascarillas de hidratación, mascarillas de nutrición de aquí para acá. Esto es lo que le debes de poner. ¿Ok? Eso es bien importante. Cada cuando como tu cabello te lo pida. ¿Cómo sé que mi cabello necesita hidratación? Se ve opaco. Se ve sin vida. ¿Cómo sé que mi cabello necesita reconstrucción cuando te lo acabaste de pintar? Ya sea que fue con henna o que fue con tintes. Que no te aconsejo que uses tintes. Es otro punto. Ahorita lo voy a tocar. Pero cuando pasó por un proceso necesita reconstruirse. Esas también las tienes que ocupar. Dependiendo, puede ser una vez a la semana, otra vez a la semana, una vez cada 15 días. Tú te vas a poner el orden. Nadie te lo puede poner porque tú solamente tú conoces tu cabello y es diferente al mío. Mascarillas de nutrición esas todo el tiempo. Todo el tiempo. Y las amo. La nutrición es el aceite. Mucho aceite. Puedes hacer tus combinaciones. Aceite con hidratación, con reconstrucción y ya le vas entendiendo y lo vas haciendo. Todo eso lo tienes en las carpetas de reconstrucción. punto muy importante. Los tintes. Si quieres que tu cabello te crezca sano y largo, no uses tintes. No vayas y que te hicieron este, el proceso y la decoloración y te pusieron tinte sobre tinte, destrozaste tus puntas. Es mucho trabajo. Mira, si tu cabello te crece aproximadamente un centímetro coma dos al mes, haz las cuentas. Más o menos si haces tus cuentas en un año te van a crecer doce centímetros. Pero si te crecieron dos centímetros al mes, si haces tus cuentas van a ser veinticuatro centímetros. ¡Qué padrísimo! ¡Ojalá! Y en un año doce centímetros. ¿Para qué? Para que en un ratito porque ¡ay sí! Se ve bien padre fulana, me lo voy a pintar, eches a perder las puntas. Las puntas son las primeras que se echan a perder porque entre más lejos esté la punta del puerto velludo, más tienes que cuidar las puntas porque no le llega el aceite tan fácil del cuero cabelludo. Cepillar según tu tipo de cabello. Este es otro punto. Ok. Cuando yo estaba bien clavada en el método Curly Girl tenía mi cabello más corto, mi cabello se veía muchísimo más rizado porque así es mi tipo de cabello. Yo era, porque yo creo que ya no soy, una textura tres A, dos C, tres A. Así era mi textura. Y no lo cepillaba para nada. ¿Por qué? Porque que te tienes que definir el rizo, que te pones la crema para peinar, que el gel del inace que yo me incliné por las cosas naturales. Entonces, entre más largo mi cabello, mi cabello así es mi tipo, entre más largo más definición pierde. Los afros, entre más largo no pierden ninguna definición. Eso sí es tan, hay chicas que tienen el cabello hasta acá y no jalan y todo y se les va por acá. Pero mi cabello es así. ¿Por qué te digas esto? Porque según tu tipo de cabello vas a ver si lo puedes cepillar. Excelente cepillarlo y ocupar un cepillo de madera porque la madera no te hace tanto frío y te hace un mensaje en el cuero cabellero. Yo, yo vi que mi cabello me aguanta el cepillado todas las noches. Si me lo lavé hoy, no lo cepillo hoy. Me espero hasta mañana, pasado mañana y aquí ya lo empiezo a cepillar. ¿Por qué me aguantas? Pero si no, si tu cabello es muy muy rizado, igual no lo cepilles siempre porque vas a perder la definición pero si eso no te importa, es bueno cepillarlo porque al pasarlo estimulas la circulación, destapas poros, todo, todo es un beneficio padrísimo para el cuero cabello. Pero, si eres afro, ahí ten mucho cuidado. Pero si eres lásia no tienes ningún problema cepillado cuando tú quieras. Cortar únicamente las puntas abiertas. Eso es muy diferente a no cortar el cabello. Ahí te va. El primer tip que te di fue que no lo cortaras cada seis veces o si puedes aguantar un año, córtalo en un año. Pero es cortar una cosa pequeñita, una cosa así, más o menos. ¿Sí ves? Esto. Pero, normalmente, yo lo que hago, casi tengo esa costumbre, cuando me da la luz, ya sea del día o de un poco, hago esto y trato de ver mis puntas. Si veo que una punta está abierta, entonces agarro la tijera y corto solamente esa puntita y es súper mini-mini. Y así me voy, ya hay que encontrar otra, y así me voy, y así, así. Eso ando muy seguido. Yo te he hablado que estoy muy partícipe de las paces de la luna con tu cabello y yo te he dicho que las mejores etapas es cuarto creciente para que te crezca sano y raro. Cuarto menguante te crece sano, pero te crece lento. Luna llena, sí te crece, pero igual no te crece tan sano. Esas son. Y te he hablado sobre eso en otros temas, por favor, búscalo, ahí está en el canal y ese es otro tip. Enjuaga tu cabello con agua fría. Ay, eso es tan importante. Sí, yo creo en eso, creo completamente. Si me lavo el cabello, si me puse un aceite y me lo quiero quitar, me lavo el cabello con agua tibia tirándole al más caliente. Ya me lo lavo y todo, me pongo mi vinagre de manzana, que me encanta ponerme mis acondicionadores con vinagre que te he estado compartiendo, que de plano ya casi no uso acondicionadores comerciales, estoy haciendo mis acondicionadores también, pero de verdad me gusta más el vinagre. Ok. Entonces, cuando me pongo el acondicionador con vinagre, si los has visto cuando los hago, yo uso una porción de un tarro de un litro, lo lleno de agua, pero hago mis infusiones herbales, no te quiero hacer bolas, hago mis infusiones herbales, llámese de romero con canela, romero, jamaica y jamaica, hibiscus, lavanda, todas esas cosas. Entonces, hago mi infusión, la dejo en el refrigerador y agarro mi infusión ya después de un día, dos días, lo que la haya dejado, lleno todo, llenos un dedo de este tamaño de vinagre de manzana, entonces está frío. Cuando ya me lo lavé y todo, entonces pongo mi cabello hacia abajo, lo meto a la tarja, todo, todo lo meto que se penetre de vinagre, a lo mejor igual me estoy hace un ratito y lo meto y al final le doy el cuero cabellito con el vinagre, agarro una pinza y me la dejo así y ya ahí me quedo. Me espero un rato en lo que me lavo el cuerpo, la cara, lo que sea. Después de eso que terminé, lo voy a enjuagar. ¿Qué hago? El agua es súper helada, que por si ya estaba fría con lo del refrigerador que guardé en la infusión, el agua es súper helada de larga regadera pongo mis cabellos y lo enjuago. No trato de agarrar, trato de cuidar las temperaturas con mis manos y ya, eso es todo. O sea, ¿por qué es bueno? Porque como todo, como todo. ¿Qué pasa cuando tu hierro es una papa? Pues, ¿qué pasa? Se ablanda, está más más frágil. ¿Qué pasa cuando esa papa la pones en el refrigerador o congelador? Está así, está compacta. Entonces, ¿qué estamos buscando con esto? Que la porosidad esté un poco más cerrada, la de la herra capilar, que el folículo también esté más cerrado, más contraído para que no se debilite y no se te caiga el cabello. Tratamientos con aceite. Como dije de las mascarillas, este es uno de mis favoritos. No le tengas miedo. Vea mi video de shampoo con sulfato no es bueno, no es malo para que entiendas esto. Tratamientos con aceites. Hazlos siempre. Si puedes, una vez a la semana, dos veces a la semana, no importa. Yo me pongo aceite todo el tiempo, todo el tiempo. Ya te he hablado mucho, ya te enseñé cómo me hago mi masaje capilar, que también es muy bueno que lo hagas, que me duermo con los aceites, que me voy a cepillar, me pongo aceites. Ahora hice una crema sólida, un aceite sólido, vamos a llamarlo así, que tiene mucha concentración de aceites y mantecas y le llaman serum. Yo no me familiarizo con decirle un serum, pero agarro mi pastilla, la broto por las manos y me pongo en las puntas. Y es pura manteca con aceites y así la dejo, así la dejo y mi cabello. Pues sí, o sea, obviamente no se ve así, después de cinco días no se ve así de limpio y brilloso. Se empieza a ver como que un poquito más aceitoso conforme pasa la semana. Pero no me preocupa porque me encanta que esté nutrido porque le da mucha nutrición. Esa es una cosa muy importante. Pues muchísimas gracias por acompañarme, me dio muchísimo gusto y me encantó pasarte estos tips. Así es que cuando un día me visites y quieras saber todo de un jalón, aquí está en este video y todas las recomendaciones las puedes ir buscando en las listas de reproducción. Tienes muchos temas, muchos videos que te van a ayudar a un sano crecimiento capilar. No te olvides de suscribirte, darle like y compartir. Me ayudas muchísimo si eres nuevo y pues yo deseo que nuestro Padre Eterno te bendiga grandemente. Martes y viernes con videos estamos hablando sobre consejos para muchas cosas sobre cabello. cuídate muchísimo, que estés muy bien, bendiciones grandes. Hasta luego. Mexicana. Quiero compartirte los canales en YouTube en donde me puedes encontrar. Me puedes encontrar como Janet Wade en donde te comparto recetas para un sano crecimiento capilar, sano cuerpo, sana piel. y también me puedes encontrar en Janet Patch donde te comparto el patchwork, la costura artesanal en donde tú puedes hacer proyectos como este y te explico el paso a paso de algunas técnicas. Gracias.